Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente para continuar con la clase. En la clase de hoy vamos a ver lo que es la factorización con el siguiente nuevo caso que es el de diferencia de cuadrados. En este nuevo caso vamos a empezar viendo los conocimientos previos a los cuales vamos a ver a continuación. Bien, para la clase de hoy vamos a empezar recordando primeramente cómo extraer raíz cuadrada de un número o de una letra. Por ejemplo, raíz cuadrada de 9 ¿cuánto es? 3. ¿Por qué será 3? Porque 3 elevado al cuadrado es 3 por 3 y nos da 9. Bien, asimismo la raíz cuadrada de a cuadrado es igual a a porque a al cuadrado es equivalente a por a y nos da a por a a cuadrado. Recordará que aquí es el exponente 1, se conserva la base y se suman los exponentes. Bien, ahora vamos a ver la raíz cuadrada de a la cuarta a cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada de una letra con un exponente sacamos la mitad nada más, la mitad de 4, 2. La raíz cuadrada de b a la octava, b a la cuarta. Correcto. Ahora, veamos en el siguiente ejemplo. Si quiere, antes de poner o seguir recorriendo el video, paúsele un rato para ver primeramente cuánto le sale. Bien, ¿cómo le fue? Ahora, la raíz cuadrada de 16, 4. La raíz cuadrada de x al cuadrado, x. La raíz cuadrada de y a la sexta, usted observe que debe sacar la mitad de 6, 3. Y ahí recordamos cómo sacar la raíz cuadrada de un número o de una letra. Ahora bien, vamos a recordar también otro tema muy importante que es el de productos notables, en el cual observamos aquí dos paréntesis que son iguales, solo difieren del signo. Bien, el uno está más y el otro menos, como observan en todos los ejemplos que están aquí. Ahora, ¿cómo resolvemos este producto notable? El cuadrado del primero, estos son los primeros, me quedaría x al cuadrado menos el producto del segundo al cuadrado. Bien, fácil, ¿no es cierto? Veamos en el siguiente ejercicio. El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Tres por tres, nueve. Veamos en el siguiente ejercicio. El cuadrado del primero, cinco por cinco, veinticinco. La x también, menos el cuadrado del segundo. Entonces, quedaría dos y al cuadrado, quedaría cuatro y al cuadrado. Veamos en el último ejercicio. El cuadrado del primero a la cuarta, menos el cuadrado del segundo, que quedaría cuarenta y nueve, vean, cuadrado. Este es el caso que también debemos recordar, que es el producto notable de dos paréntesis que son iguales, en el cual solo son de diferente signo, que está aquí en la mitad. Listo, ya estamos listos para hacer el caso siguiente, que es el de diferencia de cuadrados. Bien, ahora sí estamos listos para resolver este siguiente caso, que es el de diferencia de cuadrados. Observemos en el siguiente ejemplo, en el primer ejemplo número uno. Este caso de diferencia de cuadrados tenemos que tomar atención a lo siguiente. La palabra diferencia significa una, una resta, aquí, ahí lo observamos. Y de cuadrados es porque podemos sacar la raíz cuadrada de estos dos términos que se encuentran a los dos términos del signo menos. Bien, este caso se empieza poniendo dos paréntesis. Procedemos a sacar la raíz cuadrada del primer término, que en este caso nos sale, X. Sacamos la raíz cuadrada del siguiente término, que es Y cuadrado, y la respuesta nos da Y. Ahora listo, ya estamos listos para poner la respuesta. La primera raíz cuadrada que es X ponemos en ambos paréntesis, y la siguiente raíz cuadrada que es Y en el siguiente. Ahora listo, nada más ponemos el signo más y el signo menos, o el menos y el más, queda lo mismo. Ahí está resuelto el primer caso de diferencia de cuadrados. Bien, vamos a continuar con los ejercicios. En el segundo ejercicio tenemos M cuadrado menos 9. Igual ponemos dos paréntesis. Bien, mentalmente nada más de aquí en adelante. La raíz cuadrada de M al cuadrado, la raíz cuadrada de M al cuadrado, M, en el un paréntesis y en el otro. Raíz cuadrada de 9, 3, 3. Y ponemos el signo más y el menos, o menos y más, que va hacer lo mismo. Tercer ejercicio, dos paréntesis igualmente. Raíz cuadrada de A al cuadrado, B al cuadrado. Raíz cuadrada de A al cuadrado, A, raíz cuadrada de B al cuadrado, B. Esto copiamos a ambos lados. Raíz cuadrada de 49, 7. Ponemos el más o el menos. Listo. Vamos ahora al siguiente. Igual, dos paréntesis. Raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de X al cuadrado, X. Esto copiamos a ambos lados del paréntesis. Ponemos el más y el menos. Raíz cuadrada de 36, 6. Raíz cuadrada de Y al cuadrado, Y. Listo. Vamos al último ejercicio. Entonces, raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4. Raíz cuadrada de A al cuadrado, A cuadrado. Raíz cuadrada de B al cuadrado, B cuadrado. Esto copiamos a ambos lados. Raíz cuadrada de 1, 1, con el signo más y el signo menos. Bien, ahora observemos aquí en este ejercicio especialmente. En este nuevo paréntesis y en este otro de acá, observamos una diferencia de cuadrada nuevamente. Por lo tanto, toca resolver nuevamente el ejercicio. Esta suma de cuadrados no se puede realizar. Y el de acá sí. Nuevamente lo ponemos dos paréntesis. Y se queda raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de A al cuadrado, A. Raíz cuadrada de B al cuadrado, B. Esto repetimos en ambos. Pon el signo más y el signo menos. Y la raíz cuadrada de 1, 1, 1. Listo. Ahí tenemos los ejemplos sobre este caso de diferencia de cuadrados. Bien, antes de terminar con el video de hoy, vamos a hacer un resumen de la clase. Empezamos por lo que es la raíz cuadrada. Recordemos que la raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5 nos da 25. La raíz cuadrada de M al cuadrado, M, porque M por M nos da M al cuadrado. Y en el último ejemplo, la raíz cuadrada de 9B al cuadrado nos queda 3B, porque 3B por 3B nos queda 9B al cuadrado. Bueno, seguimos ahora con los productos notables. Vemos aquí los tres ejemplos. Los paréntesis son los mismos, solo difieren del signo. Entonces, esta la regla es facilita. El cuadrado del primero, o X por X, X cuadrado, menos, siempre el menos, y el producto de Y por Y, Y cuadrado. O el cuadrado del segundo, que sería Y cuadrado. Vamos con el siguiente. M por M, M cuadrado, menos, siempre el menos, por lo que es una diferencia de cuadrados que da al final. Y 4 por 4, 16. Facilito. Vamos al siguiente. Observe, los paréntesis son iguales, solo difieren del signo. Nos quedaría 3 por 3, 9, y X por X, X cuadrado. Nos quedaría así. Menos 5 por 5, 25, Y por Y, Y cuadrado. Bien, y por último vamos a ver lo que es una diferencia de cuadrados. En el primer ejemplo tenemos diferencia, el signo menos, y tenemos ambos extremos cuadrados para poder sacar. Esto formamos aquí rápidamente con dos paréntesis. La raíz cuadrada de M cuadrado, M al un lado, al otro lado. La raíz cuadrada de N cuadrado, N, N. Con el signo más y el signo menos. Listo. Vamos a ver ahora en el segundo ejemplo. Igual ponemos dos paréntesis. La raíz cuadrada de A cuadrado, A al un lado, A al otro lado. La raíz cuadrada de 36, 6 al un lado, 6 al otro lado. Ponemos del signo más y el signo menos. Y por último, en el último ejercicio igual, ponemos dos paréntesis. Bien, la raíz cuadrada de 81, 9, X al un lado, 9X al otro lado. Con el signo más y el signo menos. Y la raíz cuadrada de 4Y cuadrado, 2Y, y 2Y. Listo. Esto es lo que podemos hacer en el tema de hoy. Bien, espero que lo hagan bien ustedes. Bueno, espero que hayan comprendido este tema y que lo refuercen con más ejercicios que lo deben realizar en casa. Si tienen alguna sugerencia, alguna duda, coméntenlo aquí en el video. Y si les gustó, denles un like. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta pronto.